Estoy a punto de presenciar la partida más épica de Mobile Legends Un juego de móvil que nos hemos enganchado By Kim, el Zingy y yo Ya llevamos días jugando pero esta partida Ha sido la más legendaria Que hemos hecho Con mucha tensión, mucha desesperación Y muchos gritos Lo único que no nos escucharéis porque En Mobile Legends lo malo que la grabación Solo está en la partida, pondré música y tal Pero bueno Lo que importa es que nos hicimos La partida más legendaria ¿Queréis verla? Pues aquí va No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.